Buenas tardes a todos. El tema que vamos a tocar es un tema realmente profundo. Profundo en el sentido de que quizás os hará vacilar un poco la mente, que es la mente muy objetiva en el plano en el que vivimos, y voy a intentar llevar la mente hacia los planos internos, con el fin de que podamos de alguna manera sintonizar, si no con la realidad de aquello que somos, por lo menos intentar respirar el aroma de la realidad del yo. Aquí en este diagrama, para que veáis a qué altura de conciencia las vamos a colocar, y estos son los grandes planos de la naturaleza. Arriba de todo hay la divinidad. Arriba de todo es la divinidad. Dios, en sus tres aspectos, primer logos, segundo logos, tercer logos. Lo que en religión dicen Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y por debajo nos encontramos con el plano de Adi, que es el plano más elevado de nuestra cadena terrestre. Luego tenemos el plano monádico, Anupadaka, monádico, donde realmente nosotros tenemos ubicado, ahí está simbolizado, la esencia real de aquello que somos. Somos monada espíritu puro, en ese punto en el que vemos aquí. Por debajo tenemos Atma, el principio superior en el hombre, Budi, la sabiduría en el hombre, intuición, sabiduría, y luego tenemos el mental, mental superior, en este punto, no hay línea, pero os la dibujo, aquí en la mitad, hay hacia arriba, es el mental superior, y hacia abajo es el mental inferior. Con lo cual, nuestra mente es dual. O bien, vamos hacia arriba, o bien, vamos hacia abajo. Como podéis ver aquí, la primera esencia elemental es el mundo abstracto, causal, mental superior o el manas. Y aquí abajo, con una mente que conocemos sobradamente, que es la mente concreta, la mente objetiva, la mente del intelecto, esta mente que utilizamos constantemente. Y esta otra de aquí arriba, esta, pues, alguna que otra vez, sí que la activamos, alguna que otra vez. Sobre todo, los poetas, los músicos, aquellos que indagan sobre la vida, para poder entrar en conocimiento de la misma. Luego tenemos el cuerpo astral y el cuerpo físico. El físico, el astral, el mental, el úndico, el átmico, y el monádico o anuparaca. Y finalmente, el plano de Adi. Vamos a intentar trabajar de aquí para arriba. Pero hablaremos también de nuestra mente concreta para poder ascender a la mente superior. Y de aquí, pues, iremos hablando de Budi y también de los planos superiores, ¿sí? ¿Os conocéis los planos superiores? La mayoría, estáis familiarizados con ellos. Entonces, el tema de hoy, la vida mística y oculta del discípulo. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo no es un niño que va a la escuela. En conocimiento teosófico, el discípulo es el desconocido, el ser divino en nosotros que desconocemos. Todavía no hemos entrado en contacto con la realidad del yo, que es el auténtico discípulo. Y si ese yo, que es el discípulo, es sabio por naturaleza, el día que lo alcancemos, alcanzaremos la sabiduría. Por eso, hombre, conocete a ti mismo, conocerás a los dioses y al universo entero, es ya tan antiguo casi como el mundo. Por lo tanto, hay que conocerse a sí mismo para darse cuenta de que la realidad del discípulo está oculta. ¿Está oculta dónde? En nuestro interior. Por lo tanto, hay que bucear, hay que interiorizar, hay que penetrar, hay que indagar sobre el uno mismo. El discípulo es el que tiene la posibilidad de ascender hacia estos mundos superiores. Porque son su mundo, el mundo espiritual es su mundo. Nosotros ahora estamos funcionando de aquí para abajo. De la frontera, esta línea que yo marco, es la frontera entre el mundo espiritual y el mundo material. Funcionamos de aquí para abajo. Y lo conocemos bastante. No totalmente, pero lo conocemos bastante. Porque tenemos una mente, tenemos un cuerpo emocional y tenemos un cuerpo físico. Y eso lo conocemos bastante. Y tenemos unos cuerpos elevados espirituales, los cuales desconocemos. Por lo tanto, hay mucho a indagar, hay mucho a trabajar. El discípulo tiene que ver principalmente con la evolución del ego superior. Sabéis que hay el ego superior y el ego inferior. El ego inferior es hijo de la mente. El ego superior es un reflejo de Dios. Las cosas cambian. Marca el comienzo de un nuevo ciclo. Cuando entramos en contacto con esa realidad del yo, marca el comienzo de un nuevo ciclo que alcanza, al parecer, el punto más alto de la primera gran iniciación. La primera gran iniciación de los misterios mayores. No de los menores. No de los estudios como resultado de estudios, sino de los misterios mayores ocultos en el interior de cada ser humano. Cuando espiritualmente ocurre un nuevo nacimiento. Es decir, ha nacido físicamente y nace espiritualmente. Y a ese que nace espiritualmente se le llama el dos veces nacido. El intervalo entre la entrada del sendero probatorio y la primera iniciación corresponde al periodo gestatorio que procede al nacimiento físico. En la aprobación, el maestro vivifica, fijaros bien, la célula germinal búdica en el cuerpo causal. La célula germinal búdica en el cuerpo causal. Porque Budi Budi que es la intuición y sabiduría es la luz de Atman que ilumina el cuerpo mental superior. Por lo tanto, esta célula que está en este proceso de desarrollo tiene la misma esencia de vida que el Budi cósmico. Por lo tanto, no solamente hay la ascensión de la conciencia en los mundos superiores, sino que estos mundos superiores corresponden a un sectenario superior al cual estamos estudiando, que sería el sectenario cósmico o de conciencia universal. El cuerpo causal es el resplandeciente augoides, es un nombre un poco difícil de pronunciar porque es la luz que emerge del interior del ser uno en el hombre. El cuerpo inmortal del ser interno, el nivel de lo que llamamos la mente abstracta y el cuerpo búdico es el de la conciencia crística fuente de la intuición. démonos cuenta que estos nombres corresponden simplemente a un estado de conciencia que llamamos Budi, que es un estado de conciencia crístico. Porque cuando el ser alcanza el mundo de Budi, está en el comienzo del despertar crístico, ese estado de conciencia en que Jesús Cristo se hallaba en su encarnación como Jesús. Se llamaba Jesús, pero alcanzó ese estado de conciencia búdico que le otorgó el del Cristo, el del sabio. Por eso le llamaron Jesús Cristo como Sankara Sharia, una encarnación del Buda que cuando alcanzó ese estado de conciencia de Budi, le llamaron Sankara Sharia. Sharia quiere decir también sabio. Sharia es es una palabra sánscrita que quiere decir sabio. Por lo tanto Sankara Sharia. Esta influencia del Budi universal superior a esta octava que tenemos aquí delante penetra en el vehículo de Budi, en este que tenemos aquí, en el de Budi, esto de aquí, acelerando su evolución y también dice vivifica la célula búdica en el cuerpo causal porque en el cuerpo causal también hay esta célula búdica porque el cuerpo causal y Budi trabajan conjuntamente cuando la conciencia del ser humano alcanza a Budi. puedes poner la rueda la fuente de vida no tenía pensado hablar de estos pero es que me parece que es interesante también una una visión para darnos cuenta este diagrama es exactamente el mismo que el otro es un diagrama que no se conoce de autor seguramente de algún adepto que se habrá deslizado y lo habrá dejado para que nosotros dulcemos en él el plano de Adi el plano divino del hombre el plano monádico este el plano átmico el que vemos por aquí el plano búdico por aquí el plano mental del intelecto color amarillo sabéis que el intelecto es de color amarillo después tenemos el el astral este de aquí y finalmente tenemos el cuerpo físico esta puntita la puntita de cada uno de estos es esto es el cuerpo físico esta puntita de aquí es el cuerpo físico fijaros estamos muy preocupados por el cuerpo físico y no nos preocupamos por la realidad del resto de lo que somos solamente estamos preocupados por el cuerpo físico y también por las emociones aquí está y también por nuestro cuerpo mental hasta este punto veis que en ese punto se une esto quiere decir el mental superior y el mental inferior el mental inferior es hacia aquí y el mental superior es hacia adentro entonces la razón por la que nosotros todos nos vemos separados porque la teosofía nos dice que todos somos uno que cada uno se ve separado pero que en realidad todos somos uno nos vemos separados porque estamos separados ¿lo veis? mirando hacia afuera si yo le dibujo aquí dos ojitos uno aquí y otro aquí dibujo dos ojitos estos miran hacia afuera por lo tanto conocemos todo el mundo exterior porque estamos conectados con el mundo exterior nuestros ojos están conectados con el mundo exterior no están conectados con el mundo interior por eso vemos todo cuanto la vida nos ofrece fuera de nosotros y esta es la razón por la que nos vemos separados los unos de los otros pero viene la teosofía y nos dice no todos somos uno y esto pues claro nos cuesta entenderlo nos causa extrañeza porque nos dice la teosofía todos somos uno y aquí vemos que todos estamos separados pero viene la teosofía y nos dice también bucea en lo más profundo de tu corazón y escucha la voz de Dios que es tu propia voz entonces que es lo que nos dice que intentemos en vez de dirigir la voluntad hacia afuera como está ahí pues darle la vuelta e ir hacia adentro y cuando vamos hacia adentro nuestra conciencia nuestra conciencia vigílica empieza a explorar terrenos jamás hollados todavía por la conciencia humana del individuo y el individuo da la vuelta y empieza a indagar y empieza a profundizar mediante la meditación la indagación el recogimiento la soledad el silencio empieza a recogerse hacia el interior porque esto es el interior y esto es el exterior aquí hay las casas los coches la moda todo lo que queráis está aquí fuera el cine el teatro las vacaciones todo está aquí fuera y dentro ¿qué hay? no hay nada dentro no hay nada de todo esto que hay fuera no hay nada porque dentro solo hay sabiduría y la sabiduría no necesita de objetos ni de cosas la sabiduría es algo que llega al espíritu y entonces miramos hacia adentro y empezamos a tener un cierto control de nuestras emociones estas son las emociones porque mirando hacia adentro empezamos a paralizar paralizar aquellas emociones más groseras las empezamos ya a paralizar a parar empezamos a despertar un tipo de sentimiento más elevado más filantrópico etcétera todo ese tipo de cosas que ayudan a ver las cosas más claras y a medida que vamos profundizando fijaros que la distancia se va acercando no estamos tan lejos uno del otro cuando despertamos sentimientos pero no es suficiente y entramos en el mundo de la mente hasta este punto que vemos aquí que es la división de la mente este punto aquí nos damos cuenta que profundizando nuestra mente va cambiando la polaridad de sus pensamientos porque en vez de pensar ya hacia afuera egoístamente porque cuando pensamos hacia afuera estamos pensando egoístamente y cuando empezamos a pensar hacia adentro estamos pensando altruistamente completamente diferente es siempre lo contrario de fuera entonces nuestra mente empieza ya a prepararse para entrar en un nuevo mundo y nosotros continuamos pensando queremos entrar averiguar la realidad de aquello que somos y atravesamos esta frontera esta frontera que es hipotética esta frontera la colocamos para que nuestra mente entienda entonces atravesamos y entramos en este punto en este punto de aquí y ahí descubrimos algo que es muy importante descubrimos que somos eternos de aquí hacia afuera somos perecederos pero de aquí para adentro somos eternos descubrimos la eternidad que mora en nuestro interior porque el espíritu es eterno y la personalidad es perecedera y que van cambiando de cuerpos con el fin de alcanzar la transformación del carácter y prepararse para entrar en un terreno virgen que desconoce que es un terreno altruista de servicio y de amor y no solamente es esto sino que recibe directamente de Budi porque veis que en Budi la circunferencia ya no ya no está separada en ninguna parte aquí veis que la circunferencia es toda una unidad ¿no? ¿se ve? es toda una unidad cuando nuestra conciencia entra en Budi descubrimos la unidad y entonces no solamente descubrís la unidad del ser sino que descubrís la unidad de todos los seres los seres que están separados vosotros ya no los veis como algo separado sino que los veréis como algo unido formando parte de vosotros mismos porque todo todo es uno en la vida no hay en la vida espiritual no hay dos no hay una dualidad lo que la Vedanta dice la Vedanta Baita quiere decir no dos no hay dos solamente hay el uno el uno sin segundo no hay segundo no hay dos por lo tanto en este punto nos damos cuenta y descubrimos que somos una unidad pero no terminamos la evolución el individuo tiene que profundizar entrar en el mundo átmico y finalmente despertar la conciencia monádica que es el espíritu puro en el hombre explico todo esto porque lo que vamos a ir charlando nos conduce a ese estado de conciencia para ser tres charlas que me parece que pueden pueden ser interesantes porque pueden ayudar vuelve Manoleta bien el ego superior a su vez el yo divino el yo superior a su vez trata de expresar los resultados de estos procesos en la personalidad ahí mediante el estudio la comprensión va despertando en la personalidad por medio de la cual se enriquece más porque todos los poderes divinos que podamos nosotros llegar a imaginar de Dios están en nuestro interior en un estado latente ahí parado están ahí pero está parado y deben de ser activados mediante el proceso del desenvolvimiento de la personalidad por lo tanto el yo divino tiene necesidad de una de una personalidad que se vaya cultivando dentro del terreno espiritual para llegar a ser un cooperador sincero de la vida una del yo superior en el hombre se enriquece se enriquece más por las experiencias educadoras de la vida personal que ahora él mediante esta profundidad que está viviendo vive con creciendo con creciente intensidad y divacidad cuando el individuo ya hace ese cambio cuelga las vestiduras externas del deseo de la pasión de la ilusión y todas estas cosas que nos mueven fuera y que nos tienen encadenados empieza a separarse de ellas y va dirigirse hacia la unidad que va despertando en él un estado de conciencia superior y elevado el desarrollo de esta consciencia búdica que es sabiduría consciencia búdica en este estado de aquí y su expresión activa debe ser pues la nota clave en la vida del discípulo porque el individuo cuando ha llegado a ese estado de conciencia de búdica aquí él es el discípulo porque ha despertado la conciencia latente del discípulo que esperaba la ha despertado y entonces ese estado crístico es el discípulo ¿de quién? de un gran maestro que está por encima de su grado de evolución debe tratar de alcanzar una realización todavía más vivida más alta más profunda de la vida divina que está en todas las formas la vida divina no solamente está en el ser humano porque uno puede pensar solamente está en el ser humano cuando nos dicen que Dios está en todas partes en todo lugar y en el interior de cada ser humano que es una realidad también está dentro del árbol también está dentro de la piedra también está dentro del animal Dios está en todas partes y en todas las formas si no la vegetación no podría crecer la naturaleza es un efecto un efecto de asociación entre lo que es maya ilusión y lo que es brahman que es Dios de ahí surge la esencia de vida de Dios a través de unas formas de dos reinos inferiores al nuestro nuestro reino es el reino humano y por debajo del reino humano hay el reino animal del cual nuestro cuerpo hace parte y luego hay el reino vegetal y luego hay el reino mineral y me diréis y en el reino mineral está Dios Dios está crucificado en el reino mineral porque el reino mineral solamente tiene dos movimientos para evolucionar dentro del reino animal y estos dos movimientos es contracción dilatación frío o calor estos dos movimientos transforman un trozo de carbón a través de los eones que hay un trozo de carbón lo transforma en un diamante hoy día se puede acelerar el proceso pero no tiene el mismo valor el proceso a través de los hornos solares os habéis oído hablar se han hecho pruebas en Montlouis en Francia el primer horno solar que se creó allí hicieron pruebas de ese tipo yo estuve allí y un trozo de carbón lo pueden transformar en un diamante y no se puede apreciar a simple vista pero no es auténtico apreciar no es un proceso que lo han hecho rápidamente y no es un proceso de años ¿no? bueno no sé pero un ejemplo el vino el vino cuando más años tiene más valor tiene ¿no? es un ejemplo tonto pero cuanto más años tiene pues más valor tiene y el vino por eso lo hacen dormir durante los años para que adquiera sabor sabor y valor pues en nuestro interior también existe este diamante y este este diamante es un rayo del sol me estoy saliendo del tema pero es igual Dios tiene su cuerpo físico y ¿sabéis qué es el cuerpo físico de Dios? el astro solar lo que da vida a todo cuanto existe en el planeta si en el sol no hay vida si el sol es el cuerpo físico el más denso de la divinidad que es lo que será lo más elevado del mismo porque detrás del sol existe el espíritu el espíritu divino del logos por lo tanto daros cuenta si el sol es el gran dador de vida y es el cuerpo físico de Dios podríamos dar gracias todos los días cuando el sol nace como antiguamente hacían las antiguas religiones todas cuando salía el sol se ponían de cara al este por donde salía y allí hacían sus plegarias y sus oraciones antiguamente ¿cómo lo hacen los indios? también lo hacen y también lo hacen según que esculturas saluda el sol bueno hay personas aquí hay una persona que también lo hace es muy bueno hacerlo por la mañana porque el sol no molesta tanto a los ojos y también al anochecer bueno cuando el crepúsculo cuando cae el sol que se va a ocultar lo podemos mirar y no afecta a los ojos lo podemos mirar y eso es bueno para nuestra propia retina y para nuestra para nuestro recogimiento interior en la India hicieron un reportaje en una ocasión que había un señor un señor que miraba durante cinco horas seguidas el sol en el freno alto este señor tenía un cuerpo de un hombre de treinta años formido fuerte y tenía setenta y cinco años y estaba como un joven como un joven así como Roberto fuerte debes mirar mucho el sol debes mirar mucho el sol un hombre de treinta años con un aspecto un hombre de setenta y cinco años con un aspecto de treinta años algo maravilloso y en la nieve con un traje de baño en la nieve en el hipalaya en la nieve en una cornisa y ahí estaba y esto es verídico esto hicieron un reportaje sobre esta persona esta realización se expresa por medio de la mente como intuición la expresión de Budi se expresa a través de la mente superior como intuición por medio de las emociones como una mayor capacidad de amar cuando Budi se demuestra a través de las emociones con una mayor capacidad de amar porque hay algo que es muy interesante que tengo que decir y es que atma que es el principio superior en el hombre atma es esto atma es el principio superior del hombre y el hombre es la propia monada esto de ahí esto es el hombre hombre quiere decir el proceso divino del ser entonces la primera manifestación hacia la vida exterior hacia afuera o la evolución es atma atma es el primer principio del hombre y Budi es el reflejo de esa luz de atma que es como un espejo que recibe la luz de atma y la dirige directamente al mana superior a la mente superior y entonces esta mente superior puede perfectamente expresar esa capacidad intuitiva pero nosotros cuando de alguna manera sentimos una cierta impresión en nuestro interior que decimos algo está sucediendo no sé qué es lo que pasa pero siento que algo está pasando y entonces pues llamamos por teléfono y dice sí, sí, mira papá, mamá o el hijo se ha caído se ha roto una pierna sabíamos que algo estaba pasando pero no sabíamos qué es lo que estaba ocurriendo y es porque cuando lo recibimos en nuestro cuerpo emocional lo recibimos en forma de presentimiento o corazonada no como intuición ha salido como un poder intuitivo pero no se ha llegado en forma de corazonada o presentimiento porque nuestros vehículos mental no están lo suficientemente limpios y han adquirido la tónica del desenvolvimiento que hemos desarrollado hasta la actualidad y es por eso que no sabemos el cómo y el por qué ahora bien si nuestra conciencia hubiera accedido a los mundos internos no solamente lo sabríamos sino que sabríamos exactamente qué es lo que ha ocurrido porque estaríamos conectados con la realidad de todo aquello que nos envuelve en el mundo exterior como la mayoría de las dificultades de la vida humana surgen de la actitud personal parece que sí surge de la actitud personal se va viendo con claridad creciente que la impersonalidad lo que está ya de alguna manera desligado de la personalidad es el gran medio de superarla por lo tanto ir hacia lo impersonal ir hacia lo impersonal hacia dentro de nosotros mismos es cuando podemos lograr arreglar las cosas que están a nuestro alrededor el ego interno de cada uno de nosotros del discípulo se convierte así en un centro de crecimiento a medida que lo va practicando porque esto no viene de la noche a la mañana esto viene como el fruto de día a día durante una serie de vidas no se sabe en cuanto depende del esfuerzo que pongamos en cada una de ellas porque el mérito tiene que ser realizado por uno mismo nadie puede hacernos este trabajo porque si alguien nos lo hiciera el mérito sería suyo él haría el crecimiento y nosotros nos quedaríamos exactamente tal y como estamos hay también cosas que ayudan si a lo mejor salen no lo sé el ego interno del discípulo se convierte así en un centro de crecimiento el resultado de esta experiencia es una síntesis del desarrollo búdico superior el de el de los subplanos más elevados del plano búdico vosotros sabéis que cada gran plano de estos cada gran plano tiene siete divisiones se llaman subplanos siete subplanos el denso el etérico el subatómico el superetérico subatómico y el atómico tiene estos siete subplanos y claro a medida que uno va creciendo internamente entra en un subplano superior a medida que vamos creciendo vamos entrando en un subplano superior y experimentando la vibración de la energía de cada uno de estos subplanos que cada vez es más y más sutil la vibración nosotros la vibración la sentimos muy grosera porque el cuerpo denso es muy grosero no podemos experimentar vibraciones sutilísimas que llenan de gozo el corazón del que las experimenta porque nuestro cuerpo denso es el más grosero esta es la razón por la que llega tan atenuada la vibración con dificultad porque hay capas cada plano tiene siete capas por lo tanto daros cuenta desde budi hasta nuestra conciencia mental y emocional tenemos aquí siete suplanos y siete suplanos más y siete suplanos más en el astral que es donde lo sentimos porque desde el budi aquí hay una cuerda es el cable es el cable que yo no quiero estar atado porque claro que sea liberarse de todo el encuentro por dentro el cuerpo levanta el pie el pie levanta el pie por dentro por dentro ahora no lo puedo levantar no lo puedo levantar como quiero yo el pie pero ahora ahora ya está libre ya está ya me he liberado bien dicho esto el cuerpo causal es la matriz el cuerpo causal es la morada es nuestra casa la morada del alma el cuerpo causal en él vivimos eternamente y de vez en cuando descendemos a la materia física pero la morada del alma la morada del yo real es el cuerpo causal y es su cuerpo causal durante toda la evolución humana cuando uno alcanza el desenvolvimiento total de la evolución de la evolución humana salimos del cuerpo causal por primera vez en toda nuestra historia y entramos en Budi conscientemente en Budi las cosas que pasan allí se pueden contar porque hay quien las ha vivido y que las ha expresado a través de la literatura pero no es el tema de hoy el nuevo nacimiento el segundo nacimiento que es el nacimiento crístico en el hombre es donde se desarrolla el embrionario ser búdico o iniciado ahí es cuando se desenvuelve enormemente el discípulo que ha penetrado y ha sido iniciado en los grandes misterios en los misterios mayores el nuevo nacimiento depende en gran medida de que exista armonía entre lo superior y lo inferior que exista armonía entre la mente superior ponemos la otra porque aquí aquí es difícil de encontrar la mente la anterior vale así se entiende mejor que lo dibujo se crea armonía entre la mente superior y la mente inferior aquí veis mental inferior y superior en el atómico ves ahí en el atómico es el subplano ves que aquí hay siete subplanos cada gran plano tiene siete divisiones y el último es el atómico el atómico es aquel que más rápidamente vibran las energías del plano nosotros en el plano físico recibimos la energía la energía séptuple del astral eso si lo veríamos en los diagramas de los chakras en los diagramas de los chakras veríamos exactamente como la energía del plano inmediato superior al cual estamos viviendo actualmente con nuestra mente concreta podemos recibir la fuerza séptuple del mundo astral que es esta fuerza súper séptuple del mundo astral la recibe del mundo búdico porque hay una conexión que es hay una conexión muy estrecha entre los mundos superiores y nuestra propia personalidad la personalidad que tenemos porque la personalidad consta de mente cuerpo emocional y cuerpo físico de esos tres y a eso se le llama antiosofía la triada inferior por ejemplo hay varias triadas la triada inferior la triada superior la triada egoica padre madre e hijo o espíritu santo padre madre espíritu sí padre madre padre hijo espíritu santo es una triada también y esa triada se repite en la triada superior atma budimanas y en la triada inferior cuerpo mental cuerpo emocional y cuerpo físico la triada se repite constantemente y el séptuple también el séptuple número 7 es el número de la evolución el número 7 está en todas las en todos los planos de la naturaleza hay los 7 grandes planos de la naturaleza los 7 subplanos de la naturaleza los 7 cuerpos en el hombre 7 vehículos de conciencia en el hombre las 7 maravillas del mundo si queréis infinidad de cosas las 7 notas los 7 colores primarios los 7 orificios que te ponen los 7 orificios mediante los cuales el alma se pone en contacto con el mundo exterior 2 4 6 y 1 7 los 7 orificios mediante los cuales el alma interna se manifiesta hacia el exterior y esta es la razón por la que debemos de cerrar todas las ventanas y puertas e interiorizar hacia adentro y cuando lo hacemos penetramos en los mundos internos en los cuales tenemos nosotros también un vehículo de conciencia porque estos distintos cuerpos no son más que vehículos mediante los cuales la conciencia se expresa mi conciencia se puede expresar a través de la mente mi conciencia se puede expresar a través de mis emociones y mi conciencia se puede expresar a través de mis actos la conciencia es una la conciencia real de la vida es una y esa unidad también está en mí a la cual llamo conciencia y esa conciencia puede entrar en los distintos planos de la naturaleza siempre y cuando nosotros hayamos preparado desde aquí abajo el terreno para que esa alba ascienda cada vez más alto nosotros tenemos un jardín cada uno de nosotros tiene su parcela y esa parcela la tenemos que cuidar en esa parcela hay toda clase de hierbas y algunas aromáticas buenas y otras que no son tan buenas y para que tengamos el jardín bien arreglado tenemos que sacar las malas hierbas las malas hierbas simbolizan los defectos y errores que comecemos en la vida las malas hierbas y las buenas hierbas olorosas estas simbolizan las cualidades que hemos podido ir desarrollando a través de nuestras vidas a esas hay que cuidarlas hemos de ser buenos jardineros y cuidar nuestro jardín limpio de malas hierbas para que las buenas puedan recibir la caricia y el beso del sol expreso ¿no? porque es la única manera de cuidar las pocas o muchas cualidades que hemos ido incorporando en nuestro carácter y aquellas malas hierbas que lo hacen hay que irlas arrancando con la raíz aunque esta sangre porque hay deseos que cuando los arrancamos el cuerpo emocional sangran porque estaban muy adheridas esta manera de explicarlo no va a salir sangre pero para entender que hay que arrancar la mala hierba aunque esta sangre esto está en la voz del silencio entonces hemos de intentar mantener este jardín limpito inmaculado con el fin de que el hombre se encuentre a gusto cuando entre en él el hombre o la mujer se encuentre a gusto cuando entre en él como la mayoría de las dificultades de la vida humana surgen de la actitud personal bueno habrá que transformarlo ya lo habíamos hecho esto el discípulo cada uno de nosotros debe de procurar vivir sus ideales pues si fracasa se retrasa se demora el nacimiento del niño búdico del niño crístico y su desarrollo queda marcado por las imperfecciones por lo tanto uno debe de esforzarse cada vez más para entrar en los mundos superiores esforzarse por unificar los aspectos de su conciencia y alcanzar redondez redondez desde el nivel búdico hasta el físico desde arriba hasta nuestra conciencia vigílica física porque en realidad tenemos tres estados de conciencia que pueden funcionar con los que funcionamos con los que funcionamos y quizás no nos damos cuenta que nos parece que estos tres aspectos de conciencia son uno solo pero se nos se distribuye en tres aspectos que es el de la conciencia vigílica que es la que tenemos ahora nuestra conciencia vigílica está aquí presente estamos atentos a lo que estamos haciendo y estamos pensando y utilizando sentimiento y estamos atentos a lo que se está haciendo esto es la conciencia vigílica luego tenemos la conciencia de sueños con ensueños sueños oníricos con ensueños que nos llevan de uno a otro de uno a otro de uno a otro y luego hay el de sueño profundo o de sueños sin ensueños que nos llevan a un cuarto pero que no está distribuido dentro de lo personal porque entra en ese cuarto un estado de conciencia al mundo causal y se le llama turiña un estado de turiña es un estado en que el hombre se siente plenamente identificado consigo mismo y con la realidad de aquello que es ha traspasado los velos y ha entrado en el mundo en el mundo búdico y se ha conocido tal y cual como es en el estado alcanzado a través de las cualidades despertadas en el mundo búdico porque tenemos buenas cualidades tenemos buenas cualidades desarrolladas en nuestras vidas pasadas pero también tenemos aspectos de errores cometidos en el pasado llamados causas kármicas que deben de ser transformados por los errores que hemos cometido y que por lo tanto hay que ir limpiando estos errores para que se puedan transformar en lo contrario que serían las cualidades eso eso no es todo a su debido tiempo hay que llegar y desarrollar el vehículo átmico ahora ya entramos en un vehículo superior el vehículo el vehículo átmico el de arriba aquí el principio superior en el hombre el vehículo átmico este vehículo átmico está completamente desarrollado en el adepto en el maestro de maestros esta es la tarea del iniciado irlo desarrollando a medida que va creciendo en el nuevo ciclo que se abre después de la primera iniciación después de la primera iniciación pues viene la segunda después de la segunda viene la tercera y luego la cuarta y finalmente la quinta y en la quinta él alcanza un estado de conciencia átmico que es el del adepto y así entonces el vehículo búdico se convierte ahora en la matriz de donde se ha desarrollado el embrión átmico para nacer posteriormente el vehículo átmico tiene que nacer posteriormente como un ser llamado adepto que es el el que ya no vuelve a coger las vestiduras coger las vestiduras que es el que vuelve a encarnar no hay necesidad de que él vuelva a encarnar porque él ha superado todo el karma acumulado en el pasado pero si que si él quiere si que puede encarnar pero no tiene necesidad porque el karma ya no le obliga ¿sabéis por qué encarnamos aquí? por el karma que hemos realizado en el pasado el karma nos hace encarnar si no hubiera karma ya no encarnaríamos karma es aquel es aquel acto que ha ido en contra de la evolución humana es un karma con 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 cargos con egoísmos ¿sí? ¿la primera encarnación? ¿la primera encarnación? ¿no había karma, no? no no la primera encarnación no no hay karma en esa primera encarnación en la primera encarnación es ¿cómo le podría decir? es el resultado la primera encarnación es el resultado de la necesidad de de la monada de despertar el poder latente que trae consigo la propia monada la razón de de esto es que la monada esta monada a ver está aquí en este punto de aquí y en este punto de aquí contesto rápidamente para que se entienda la monada cuando necesita encarnar lanza los la energía que desciende de aquí hacia abajo pasando por todos estos planos ¿veis? esto es la monada y su energía llega finalmente al reino mineral al reino vegetal y al reino animal ahí tiene formas porque hay otra esencia que sería esta sería esta la primera esta de aquí la esencia monádica que desciende y entra en contacto con esta pero aquí es virgen y entonces aparece en nuestro manvantra aparece lo que se llama lo que se llama la primera raza raíz y en la primera raza raíz el cuerpo más denso no es el físico sino que es el mental luego viene la segunda raza raíz y en esta segunda raza raíz el cuerpo más denso es el astral luego viene la tercera raza raíz que en esa ya se le pone un nombre porque tiene un cuerpo tiene un cuerpo etérico pero en la tercera en la tercera subraza de la raza raíz el etérico se densifica en un cuerpo denso ¿veis? y ahí aparece la primera encarnación del ser humano con cuerpo físico ¿eh? porque se densifica por lo tanto este sería y entra en el mundo como un salvaje como un salvaje y al final cuando sale de este mundo ya sale como un sabio después de todas las encarnaciones porque la ignorancia tiene que transformarse en sabiduría en el mundo en las en las selvas salvajes todavía hay mucha ignorancia de lo que es la vida en sí misma a pesar que hay una inteligencia instintiva porque es una inteligencia instintiva del reino animal el reino animal tiene una inteligencia instintiva nosotros tenemos una inteligencia una inteligencia que ha ido perdiendo el instinto aunque hay mucha gente que aún el instinto está muy despierto por sus actos bueno había un maestro que ya lo conocéis y decía por sus actos os conoceréis ¿no? por sus actos os conoceréis podemos conocer el estado de evolución de un individuo si observamos como actúa bien entonces este individuo que encarna por primera vez no tiene karma no tiene karma entra por primera vez en el reino humano ¿eh? por ejemplo en el reino mineral tampoco hay karma ahora el proceso para entrar en el reino humano ya no es este porque este es del principio del vambantra este que hemos anunciado en la actualidad puede el animal que entra en el reino humano como humano este tampoco trae karma porque el el animal él ha desarrollado una inteligencia instintiva y porque es el instinto que gobierna en él y en el ser humano no es el instinto sino que es la razón que debe de actuar no la razón a la fuerza sino la fuerza de la razón entonces nosotros debemos de actuar de distinta manera y cada vez mejor más allá de atma están los planos superiores de la naturaleza nupadaka monádica y adi como hemos dicho adi aquí arriba monádica que es la nupadaka están más arriba de de atma y así sucesivamente se convierten en matriz embrior y también de recién nacido a cada nacimiento la morada de la consciencia se eleva un peldaño y el adepto aprende a funcionar conscientemente en estos niveles y desde ellos va adquiriendo cada vez más iniciaciones que le van revelando misterios mayores pero al mismo tiempo que los recibe se le van sellando los labios porque no puede hablar de ellos nosotros nosotros podemos hablar de todas las cosas que queremos decimos tenemos libertad podemos hablar pero no podemos hablar de lo que no conocemos estos otros seres cuando alcanzan los planos internos ellos conocen la realidad de aquello que es y no lo pueden expresar porque aquellos que debieran de escuchar no están preparados para poderlo oír sí que tienen orejas para oír pero no tienen un corazón puro para poder escuchar porque no se escucha por las orejas se escucha por el corazón hay cosas que dice el corazón que la mente no entiende entonces el corazón es quien habla porque la morada del alma que llamamos el cuerpo causal está aquí y a eso se le llama la cueva etérica del corazón porque la cueva etérica del corazón porque en esa cueva nace Cristo Cristo nace en la cueva etérica del corazón hay sagrados corazones que la iglesia pinta que lo pinta aquí el corazón no es un corazón físico no es una bomba que aspira la sangre y la distribuye por todo el cuerpo sino que es la cueva etérica del corazón que distribuye la energía de Dios y esto claro también cuando dice oye yo no lo veo porque no es físico el mundo espiritual no tiene formas las formas están en el mundo físico y las hay por doquier en el mundo físico tanto humanas como subhumanas hay de todo pero en el mundo espiritual no existen formas y claro uno se dice ¿y cómo nos conocemos? bueno este sería uno de los secretos de la iniciación ¿cómo podemos ver con los ojos del alma? hay una película perdón hay una película que también le creen aquí que sí que hay que se ve en el mundo espiritual bueno porque le han puesto formas pero en la película le ponen formas a nosotros en este mundo cuando sí y tanto mira cuando Goss mismo él muere y lo vemos ¿verdad? pero cuando ya se va de este mundo ya es luz ¿verdad? que ya no se ve en esta película y al momento en que desaparece pero tampoco es de esta manera exactamente igual como Goss no es es distinto el proceso algún día podemos hablar de la vida del más allá cuando se muere físicamente pero este no es el proceso el proceso es mucho más como diría yo más difícil más difícil de poderlo expresar complejo más complejo eso es es mucho más complejo de lo que podemos llegar a imaginar a pesar que lo explicamos con cuatro palabras y parece que lo entendamos con cuatro pero es mucho más complejo que todo esto porque ya no hay cuerpo físico pero hay hay todavía ser humano no hay cuerpo físico pero si hay ser humano porque el ser humano consta como antes hemos dicho de mente cuerpo emocional y cuerpo físico ha muerto el físico pero aún está vigente el cuerpo emocional y el cuerpo mental estos están todavía y para que desaparezcan estos cuerpos tienen que morir por lo tanto también tiene que morir el astral y finalmente tendrá que morir el mental concreto y la conciencia se libera de esa encarnación porque han muerto sus tres vehículos de conciencia físicos ¿eh? entonces las cosas pues hay un proceso muy bonito ya lo haremos en otra ocasión tal es la montaña espiritual a cuyas faldas inferiores llegaremos todos a su debido tiempo cuando por ley de purificación se nos confirme por medio de la primera gran iniciación que la cita con el ser interno por tantos siglos esperada ha tenido lugar estoy seguro y convencido que cuando esto llega cuando esto llegue el discípulo caerá de rodillas sollozando a los pies del maestro ahí hay el librito a los pies del maestro seguramente que hemos pedido audiencia hemos pedido la personalidad no lo sabe pero la divinidad que está en nosotros ha pedido audiencia a los mundos internos pero no podemos pasar a los mundos internos hasta que no hayamos purificado el carácter hasta que no respondamos inadecuadamente a todo aquello que se nos diga que sepamos guardar silencio sepamos mantener la serenidad no no salga el tumulto de emociones disparatadas que surgen en momentos determinados y que haya un control cuando esta puerta hemos cuando llamamos a la puerta cuando Jesús te dice llamad y se os abrirá cuando llamamos a la puerta estamos pidiendo audiencia y cuando esta puerta se abre caeremos de rodillas sollozando a los pies del maestro porque hay un despertar tan grande tan tremendo y es tan elevado la presencia del maestro porque el maestro está intentando elevar al discípulo y el discípulo es nuestro ser interno este ser interno que aún no conocemos pero cuando nos lleguemos a conocer a nosotros mismos estaremos preparados para que la puerta se abra y el ser interno es quien cae de rodillas y solloza a los pies del maestro y el maestro lo hace levantar y le transmite su energía y en contacto con el maestro el individuo se siente elevado porque ya sabéis que cuando las auras del discípulo y del maestro se tocan el discípulo se siente transformado y cuando ya no está con junto con el aura del maestro vuelve a ser el discípulo de siempre pero algo ha mejorado porque el contacto con un hombre santo transforma o ayuda a la transformación del individuo estos aspectos que ocurren son muy hermosos están en nuestra literatura si triunfamos y eso depende enteramente aquí ahora aquí ahora es o a dos cuarts a dos cuarts mediante la unidad e identificación de su conciencia mayor con la del discípulo puede ayudarle desde dentro y le permite al discípulo iniciado compartir y usar la conciencia y los triunfos de él en la medida de su capacidad cuando está en contacto directo con el maestro junto con el aura del propio maestro más adelante sigue el discípulo aceptado el establecimiento gradual en el sempiterno y omnipenetrante poder átmico que es el nirvana el nirvana es un estado de conciencia que ha logrado el individuo cuando de alguna manera ha alcanzado el aceptado porque hay el pseudo pseudo nirvana y el auténtico nirriti nirvana el maestro comparte su propia vida nirvánica en la medida en que el discípulo pueda entrar en ella de este modo aumenta el acorde entre el ego y la mónada la unión entre el ego y la mónada se establece y la chispa divina eterna a partir de este momento el discípulo aceptado medita desde el centro egoico ya dentro del mismo él medita desde el interior elevándose continuamente hacia la propia mónada con la cual busca unirse la propia mónada a este estado poco a poco el individuo que está aquí en este punto va ascendiendo al plano mental al búdico al átmico y finalmente entra en la propia mónada y cuando entra en la propia mónada por eso había dibujado esto la mónada sale de aquí sale muy muy humilde con el poder divino en estado latente y cuando alcanza asciende asciende hasta aquí otra vez al plano monádico esto está reluciente divino despierto todo el poder divino está irradiando hacia afuera el poder de dios está irradiando este es el proceso aquí sale pobre humilde sencilla y todo latente y aquí lo va activando activando y finalmente cuando llega a la mónada ha alcanzado todo su desarrollo y irradia luz es luz divina luz de dios en el hombre el maestro es como un padre espiritual de cuya conciencia e influencia entra en la conciencia de la mónada y se hace consciente en los cuerpos búdico y causal en el desarrollo de este modo incluyendo al discípulo dentro de su conciencia al aceptarlo el maestro fructifica el germen de todas las cualidades espirituales y posibilita la experiencia monádica aquí entonces hay la oportunidad de entrar conscientemente en la propia mónada la etapa de aceptación es por consiguiente de gran importancia la de aceptación que el maestro te acepte como discípulo porque sabéis que hay el discípulo a prueba el discípulo a prueba tiene que pasar por distintas pruebas que realmente confirmen que está preparado para ser un discípulo aceptado entonces es la aceptación y por consiguiente de gran importancia la evolución del individuo el hecho de la unidad de toda vida y de toda conciencia la hace también de gran importancia para la raza ya no solamente para él sino también para la raza decía un gran teósofo que cada uno de nosotros somos como un grano de arena en el desierto pero sin nuestro grano de arena el desierto no es completo o sea que hacemos falta toda la humanidad debe de ser transformada porque todos somos granos de arena todos somos puntos de anclaje de Dios en el mundo de la manifestación y todos hemos de llegar a alcanzar el desenvolvimiento total y absoluto de ese gran poder que encerramos en nuestro interior y que no podemos imaginar que existe está ahí iba a decir algo pero no lo diré no no porque necesitaría un día no un día no lo creo entonces no diga no lo voy a decir porque nos deja bueno pero es que tengo ganas de decirlo bueno ya veremos va a quedar así para mañana que malo ¿no? no no es que es que es un poco un poco difícil no difícil de explicar sino difícil de expresar el contenido de esta enseñanza si hay ocasión si lo diré si hay ocasión porque es que el tiempo apremia el que huele al sendero el sendero es el camino el sendero del discipulado en el que todos nosotros tenemos que entrar es el sendero que nos conduce a nuestro interior hemos de ponerlo hemos de poner los pies en el sendero y cuando ponemos los pies en el sendero viene la ciencia oculta y nos dice que el sendero no está en ninguna parte porque tú eres el sendero cada uno de por sí es su propio sendero y que hemos de entrar en este sendero no es un sendero aparte distinto es como la evolución la evolución es un es un camino que tiene dos senderos la evolución solamente tiene un camino pero que tiene dos senderos uno de descenso y otro de ascenso finalmente es uno pero hay uno que desciende y otro que asciende uno que desciende y otro que nos asciende por lo tanto es un camino de dos senderos la mayoría de los egos humanos aunque despiertos internamente no han alcanzado todavía la autoconciencia egoica la autoconciencia egoica quiere decir que el individuo ya no tiene lagunas no hay lagunas ni vacíos que él ha despertado completamente su conciencia en los distintos niveles es autoconsciente nosotros hoy por hoy somos conscientes en el plano físico pero no todavía autoconscientes y y posiblemente empezamos a despertar a despertar la conciencia en el plano emocional o astral y hemos de alcanzar la autoconciencia del astral uno tiene que ser conocedor de todos los sentimientos emociones egoísmos altruismos tiene que ser conocedor y al mismo tiempo dominarlo todo y todo esto se puede dominar por el poder de la mente porque la mente es el rey de los sentidos dominando la mente estamos dominando nuestras expresiones emocionales y físicas cada paso que damos en el sendero se hace egoícamente el discípulo más potente brilla con mayor luminosidad en los planos superiores y desarrolla mayor poder vivificante cada vez va mejorando muchísimo más el adepto irradia con máxima potencia fuerza luz y amor sobre todas las cosas vivientes humanas subhumanas y angélicas porque en los planos superiores hay también las entidades débicas o angélicas como queréis llamarlas que es una de las siete evoluciones que existen para alcanzar la liberación y es una evolución paralela a la del humano pero yo no he visto nunca un leva ni una ni una entidad angélica no las podéis ver porque no las hay físicamente densas lo más denso que hay son los etéricos que son los gnomos las ondinas las salamandras estos son las energías etéricas que construyen la naturaleza las ondinas los gnomos las salamandras los silfos no tenemos contacto con ellos porque no se nos ha despertado todavía una clarividencia que se llama etérica clarividencia etérica nosotros tenemos una evidencia física pero la evidencia etérica no la poseemos algunas personas la tienen pero no quiere decir que estén por encima de los demás quiere decir que la parte animálica todavía está muy aferrada a esa personalidad porque la evidencia etérica hace parte del reino animal vosotros cogéis un trapo y se lo ponéis a la nariz de 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 un perro que pertenecía a una persona que buscáis y el perro empieza a osmear y no veis nada está osmeando la línea etérica que el individuo ha ido dejando en el camino tienen evidencia para poder osmear e incluso para ver los caballos los animales los perros los gatos que estos son animales que están a punto de entrar en el reino humano hoy por hoy las puertas están cerradas para que el reino inferior humano hay reino inferior animal entre en el reino humano no como animal sino que se desarrolla del alma grupal lo que va a ser en el futuro el cuerpo causal donde el alma podrá descender en la morada del cuerpo causal la preparación desde abajo hacerle la casa para que lo que va a venir de arriba pueda encontrar un lugar donde refugiarse y no entrar en contacto directo con la materia porque su pureza se lo impide el acorde entre maestro y discípulo es perfecto pues los cuerpos sutiles del discípulo quedan dentro del aura del maestro tiene lugar una fusión espiritual de las dos auras la aura del discípulo que ya es alguien muy por encima de lo que es un ser humano y del maestro tiene lugar una fusión espiritual una unión de las dos individuales y puede decirse que el discípulo se convierte temporalmente en adepto hasta donde le es posible temporalmente mientras su aura está en contacto con la del adepto lo que siente el adepto lo siente el discípulo mientras las auras están tocando y lo que siente el discípulo lo siente el maestro porque él tiene la percepción directa su conciencia espiritual la del discípulo se ensancha hasta sus límites extremos su aura crece destella y resplandece por el momento a semejanza a la del maestro a la del maestro porque están unidas decían los antiguos teósofos si quieres si quieres abrazar la santidad tienes que buscar por compañero un santo porque es que su aura va a ennoblecer la tuya y vas a estar experimentando cosas nuevas que van a quedar perennemente en tu conciencia y si no es un santo por lo menos que sea una gran persona porque si estáis al lado de una gran persona os encontraréis a gusto porque absorbéis de su aura no las vemos pero las auras se tocan lo que si habréis experimentado en alguna ocasión con un compañero con el compañero la compañera o vuestros hijos o vuestros padres que mientras vosotros estabais pensando en una canción o en decir algo vuestro padre vuestra madre vuestro compañero vuestra compañera lo verbaliza y decís oye estaba pensando en esto es que en aquel momento las auras se han tocado el aura mental y por osmosis habéis recogido ahora imaginaros que tenéis el poder de controlar vuestra mente recogéis todas todas las vibraciones de las mentes de las demás personas ¿os dais cuenta de lo que ocurre? conocía no conocía vamos a ver no los he conocido en persona pero si he estado en sus brazos cuando era un niño cuando era un niño si he estado en sus brazos de unos teósofos que yo no lo sabía me enteré cuando cuando obtuve unas unas libretas escritas por ellos y que vi que eran auténticos teósofos ¿por qué digo esto? la osmosis las auras la comunicación de los procesos aúdicos me cogieron en brazos si pero había una idea detrás ya se ha ido bueno ya volverá ya volverá esto pasa a mis años a mí también me pasa a todos el poder de la mente estaba el poder de la mente de coger cuando se controla la mente de poder coger de todas las mentes bueno ya aprenderá no os preocupéis hay tantas cosas a aprender dice el Vagabai Gita el Vagabai Gita es algo que todo el mundo tendría que estudiar y leer a ver lo tenéis está aquí hay un libro que se llama el Vagabai Gita que es una eminencia es un trabajo hecho por Rubinald Taborrell el tercer teósofo que había en España primero Montoniu el segundo Shifre y el tercero Rubinald Taborrell dice habiendo penetrado este universo dice el Vagabai Gita siendo Krishna el que habla siendo Dios el que habla habiendo penetrado este universo con un fragmento de mí mismo permanezco el universo habiendo puesto todo mi interés en realizar este universo nada se ha perdido de mí yo permanezco esta expansión de conciencia esta onda felicidad y quietud interna que al parecer a menudo persiste por muchos días después parte del entrenamiento del discípulo consiste en abrir su conciencia cerebral a estas experiencias porque el cerebro el cerebro es el vehículo de la mente y la mente es el vehículo del ser del Dios el cerebro desaparece en cada encarnación pero el cerebro es el vehículo de la mente y la mente es el vehículo del Dios y todo cuanto queda está en el Dios en la realidad del Dios y utiliza la mente y la mente utiliza el cerebro y a través del cerebro pues todo funciona parte del entrenamiento del discípulo consiste en abrir su conciencia cerebral a esas experiencias por medio de la meditación en desarrollar el poder de recordar con esa actitud las palabras del maestro interpretar fielmente sus sugestiones en establecer y poner en marcha la inspiración y genio de tal modo que pueda hacerlas funcionar a voluntad por medio de su personalidad esta es la razón por la cual todo individuo tiene que purificar su personalidad porque si no la purifica jamás el Dios podrá funcionar a voluntad a través de esta personalidad la personalidad se ha ido despertando a través del mundo exterior mediante el deseo la pasión que ha puesto en movimiento el deseo de adquirir por lo tanto ha despertado la voluntad de hacer las cosas y ahora se trata de purificarlo de purificar esa personalidad para que el yo pueda manifestarse a través de esta personalidad entonces esta personalidad se transforma en un hombre santo en un sabio porque él está limpio para que la energía superior pueda pasar a través de él y llegar a los demás porque el proceso de la purificación no es pensar en uno mismo sino en convertirse en un elemento mediante el cual la energía superior pueda llegar a despertar a las demás conciencias o sea aquello de decir bueno es que lo que tengo que hacer es despertar yo muy bien eso está muy bien despertar cada uno de por sí pero con el pensamiento fijo en ser un elemento de ayuda hacia los demás y eso favorece el desenvolvimiento porque si no sería un acto de egoísmo ¿no? pensar en uno mismo sería un acto de egoísmo cuando en realidad esto lo hacemos para poder ser útil a los demás ahora lo podemos comprender porque nuestra mente es egoísta a nivel del intelecto si lo entendemos pero a nivel de práctica no lo hacemos bueno hablo por mí fíjate fijaros que un ocultista santo él decía siempre hago aquello que no debo de hacer y aquello que he de hacer es lo que no hago y había una reflexión y había una reflexión y decía pero no soy yo es el cuerpo él hacía la distinción entre el yo y el cuerpo siempre hago aquello que no debo de hacer y aquello que he de hacer es lo que no hago pero no soy yo es el cuerpo él quiere hacer las cosas como debe de ser y el cuerpo hace otras y a nosotros nos ocurre lo mismo o no queremos hacer cosas muy buenas y hacemos cosas que no nos gustan después de hacerlas pero es el cuerpo que las hace el yo no las hace eso quizás os tranquiliza el yo no las puede hacer pero si se trata de purificar para elevar y no lo hacemos pues resulta que siempre estamos aquí claro porque somos esclavos todavía del deseo se trata de vencer el deseo pero hemos luchado para adquirir todas las cosas que nos gustan que es el deseo y obtenerlas porque queríamos o pensábamos que nos traería la felicidad y una vez las hemos obtenido nos damos cuenta que las cosas no dan felicidad que solamente encuentras la felicidad cuando das y cuanto más das más felicidad sientes pero cuanto más tomas más egoísta uno se vuelve este es un poco que tiene el proceso de cambio hay una anécdota que un hombre que quería quería buscar la felicidad y dice solamente seré feliz cuando sea rico venga a trabajar y entonces obtenía la casa nueva el coche el tren la casa el oroplano lo tenía todo y cuando lo tuvo todo y tenía la fortuna dice bueno lo tengo todo pero lo que yo buscaba era la felicidad y me siento tan vacío como estaba antes o quizás mal y hace una reflexión profunda y dice quizás no es quizás no es acumular sino dar y empieza a dar empieza a dar y entonces dando ve como el niño está contento y eso le produce felicidad y ve que la madre de agradecimiento le caen las lágrimas con las mejillas y siente felicidad y entonces lo va dando y dice la felicidad no está en tomar sino en dar ha comprendido el mensaje y en nosotros exactamente lo mismo la felicidad no está en tomar sino en dar pero para para que podamos hacer esto hay que cambiar el chip del mental hay que cambiar la forma de pensar porque ahora quizás lo vemos difícil pero estamos preparando nuestra próxima encarnación y en la futura encarnación esto estará más claro lo que haría lo tenemos aquí y se trata de entenderlo comprenderlo y vivirlo ya no pues ya pues esto es la primera parte lo vemos en la futura encarnación la futura encarnación esta